Dios te bendiga, ¿cómo estás? A veces nos preguntamos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestro propósito. Dios nos dio una identidad del reino, pero ¿dónde está esta identidad? A veces pensamos que está en el trabajo por trasladar una cosa a otro lugar, en educación por haber desarrollado nuestro cerebro, en los placeres por haber disfrutado todo lo que podamos, o en las emociones. Nosotros somos lo que Dios dijo que somos para Él. Dios creó al hombre para que le adore, el hombre es el mimado del universo. Dios creó al hombre y Dios refleja su gloria a través de nosotros, porque nosotros fuimos creados a su imagen. Es decir, tú y yo somos el reflejo de la gloria de Dios. Entonces nuestro propósito en este mundo es reflejar la gloria de Dios, para que Él pueda mirar en ese espejo llamado humanidad y ver reflejada su propia gloria. A través del hombre Dios pudo, puede y podrá seguir contemplando su gloria a toda la creación, ese es su propósito. En la Biblia vemos al primer hombre que destruyó la gloria de Dios a causa del pecado. Y a causa de ese pecado se rompió el espejo y Dios ya no podía reflejar su gloria. El hombre incumplió el propósito de su creación, que era adorar a su creador en la hermosura de su santidad. Y esto trajo consecuencias si apagó la luz y el amor de su corazón. Pero ¿cuál es el propósito de este acto? La redención nos devuelve a Dios, Dios nos renueva a través de su gracia. A causa del pecado del hombre Dios no renuncia a nosotros, más bien Él quiere que el espejo siga brillando, Él quiere seguir contemplando su gloria a un pueblo que le adora en espíritu y en verdad. Por esta razón Dios mandó a su único Hijo a este mundo en forma de hombre y para que pueda reflejar su gloria. Pero ¿cómo nosotros ahora reflejamos la gloria de Dios? A través de la adoración. La adoración es el motivo de la plena existencia del hombre. Adorar a Dios antes y por encima de todas las cosas. La adoración es la razón por la que nacemos y volvemos a nacer. La adoración a Dios debe ser en primer lugar, no en segundo lugar. El llamado primordial de nosotros es adorar a Dios. Por eso tú y yo estamos en este mundo para glorificar a Dios y disfrutar de Él plenamente y para siempre. Recuerda esto, tú y yo somos el reflejo de la gloria de Dios. Tú y yo somos el espejo de Dios para que Él pueda reflejar su gloria. Además, Él nos dio una identidad del reino de ser llamados hijas, hijos de Dios. Por eso tú y yo le pertenecemos al cielo, somos coherederos del cielo. Dios te bendiga.